Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar por qué estas bobinas se queman. Esta es una bobina de ventilador y como pueden ver tiene unas partes quemadas, es el cable que se recalienta y se pone negro, pierde su revestimiento y se pega y se quema. Este es el color que tiene una bobina nueva y como pueden ver es uniforme y brillante. Les voy a mostrar por qué, un motivo por el cual estas bobinas se queman y es porque los ejes se quedan quietos, se recalientan las bobinas y como pueden ver aquí en este buje quedó completamente pegado y es porque el aceite que baja de las estóperas llega al eje y al estar caliente el eje se seca y quedan pegados los bujes con los ejes y al pasar esto se recalienta y se queman las bobinas. Detrás de estas chavetas están las espumas o estóperas y les voy a mostrar en qué estado están y como pueden ver están completamente sucias. Si quieres saber amigos cómo reemplazar estas espumas pues entra a mi canal y busca cómo reemplazar las felpas o espumas de los ventiladores. Como les dije al bajar el aceite entra entre los bujes y el eje y aquí pueden ver ese buje completamente sucio. Para remediar esta situación pues ya una vez quemada la bobina pues reemplazamos la bobina, compramos una nueva, colocamos bujes de buena calidad, limpiamos las carcasas, conseguimos las felpas, si no sabes cómo hacer o dónde conseguir las felpas tengo un video en mi canal que explico cómo hacerlas y también cómo meterlas y que queden encrustadas bajo las uñas de las carcasas. Luego de hacer esto pues las lubricamos, utilizamos un aceite de calidad que esté limpio para que cuando el eje es caliente el baje y lo lubrique. Y el eje si lo podemos recuperar solamente aplicamos lija, le damos lija una 1500 y una número 2000 para que quede otra vez como nuevo. Y después de eso pues solamente nos queda ensamblar y hacer las conexiones. Si quieres saber cómo hago las conexiones de estos ventiladores, entra a mi canal y busca la conexión de bobina y cable de poder e interruptor. Bueno amigos, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo aquí en A la Mano y Fácil.